Amanda, aquí no se lo damos de beber y de comer. ¿Ah, no? No, no, no. Le ofrecemos al cliente una experiencia que no se le olvida nunca. ¿Y no me la vas a contar todavía? No, no, no. ¿La voy a vivir? Sí, sí, ahora mismo. Pero que tenemos espectáculo y todo. Lo que tú quieres aportarle al cliente, lo que tú quieres aportarle a las familias que vienen, es esto, que se sientan como en casa, que se sientan a gusto, que puedan ver espectáculos, que no hace falta viajar para vivir las experiencias que se viven en Marruecos. ¿Tú eres chamey marroquí? No, soy castereña. ¿Y desde cuánto tiempo llevas practicando esta danza? Pues llevo ya más de 20 años. ¿Y qué fue lo que te hizo decantarte por este tipo de baile? Siempre como que me había llamado mucho la atención, ya te digo, desde pequeña, y ya fue en un viaje a Túnez, que fue con el instituto, que me decidí por estudiar traducción árabe en Málaga y aprender a bailar también lo que es la danza del vientre y todo, el idioma y todo. Bueno, pues te dejo que siga bailando, yo voy a probar esa comida, gracias. Muchas gracias. ¿A ti te ha gustado bailar? Sí, soy un poquito rítmica, es verdad, pero me encanta bailar. Vamos a llevar el tajín que se nos enfría, aunque en verdad, siendo barro no se enfría. No, venga, pero estarán esperando ya. ¿Tú sueles venir mucho aquí? Yo estoy aquí desde el primer día. No me lo creo. Cuando ellas montaron el negocio y todavía esto prácticamente no era conocido, yo me senté la tarea. Con un amigo y estuvimos cenando y confiamos en el primer momento y hasta entonces, aquí estamos. ¿Puedo probarlo? Por supuesto. Sí, venga, lo probamos los dos. Buenísimo, ¿verdad? Menos mal que tengo que seguir amando, si no me como medio plato, ¿eh? Muchísimas gracias, que disfrutéis de la noche. Yo te lo voy a adelantar ya, que para la hora del postre tienes que probar nuestros dulces. Madre mía, pero es que esto da hasta pena comérselos. No, no, esto es lo esencial. Si tú vienes a mi casa, que estás en mi casa, tienes que probarlos. Voy a probar el B-Wax. Está buenísimo. ¿Y cuál es el sabor que tienen con estos dulces? El caramelizado del propio fruto seco. Al hacer la masa, al intentar sacarle el propio fruto seco, su dulce. ¿Y cuánto tiempo se tarda en hacer un dulce como este? Tres horitas. Tened en cuenta que habría que hacer la base, el relleno, lo de por fuera y el relleno de arriba. Mi madre cierra los lunes y los martes, que no damos comida, solo para dedicarse a hacer el pan de desayuno, el pan marroquí, el emlaoui, que son tortitas marroquíes también, el raifa también y los dulces. Hemos metido también, que tenemos jamón, parisinas, tenemos bizcochos caseros. Mira, este es de almendras y está relleno de almendras, pasas y manzanas. Ablazo del rey de Roma. Esto es el haber pasado un buen rato, que haya todo salido bien. Esto es como una celebración de nuestro profeta. Muchísimas gracias, me siento como en casa. Estás en tu casa. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.